Hola, buenas tardes. Pues nada, estamos aquí en Las Viñas, en San Martí de Albars, un pueblecito del Yusanés. Y nada, hoy os explicaremos un poquito qué es lo que estamos haciendo. Ya que estamos saliendo de este invierno y se acerca la primavera, hemos hecho una infusión, bueno, un preparado biodinámico, que es una infusión y una decocción, que ahora explicaremos qué contiene, para poder fortalecer un poco el sistema inmune de las abejas y ayudarlas a estar más fuertes para este arranque de primavera, que puedan empezar y a coger polen y producir miel lo antes posible y hacer población. Entonces, lo que hemos hecho, por una banda hemos hecho una infusión, donde hemos puesto miel en rama, diente de león, manzanilla y valeriana. Esta infusión la hemos dejado una vez ha ebullido, ha llegado a ebullición el agua, hemos cerrado el fuego y le hemos dejado 10 minutos en reposo, infusionándose. Por otra parte, hemos hecho una decocción con las otras plantas biodinámicas que se utilizan, que en este caso era la ortiga mayor, teníamos también un poco de corteza de roble y la cola de caballo. En este caso lo que hemos hecho es que se ponía en frío, se lleva a ebullición y una vez en ebullición lo dejas 15 minutos en ese proceso. Pasar los 15 minutos en ebullición, hemos apagado el fuego. Una vez teníamos la infusión y la decocción hecha, los hemos mezclado, que era más o menos medio litro cada una, y lo hemos diluido con 8 litros de agua. Ahora entonces lo que haremos, iremos a las abejas y hemos cogido unas tarrinas de barro con unos corchos para que floten y las abejas se puedan apoyar en estos corchos y así no se ahoguen. Les pondremos durante unos días un poquito de infusión y a ver qué tal, cómo están y se sienten de aquí unos días nuestras amigas. Hola, pues ya estamos aquí en nuestro pequeño apiario. Hemos venido a media tarde, cuando ya no hace demasiado calor, y así nos aseguramos de que estén todas dentro y que no vayan a salir. Por esto no nos hemos vestido con el traje de apicultor. Al llegar aquí, bueno, durante el invierno ya lo hemos ido haciendo, pero hoy tocaba limpiar la entrada de la colmena. Las abejas siempre, cuando salen a recolectar, vuelan directas, de aquí salen directas hacia el sur. Entonces es importante que siempre esté despejada la entrada. De esta forma les ahorramos energía para no tener que ir saltando por las ramas. Hemos limpiado todo esto y les vamos a poner también delante de la piquera la tarrina de barro, por lo mismo, delante, para que cuando salgan se la encuentren y se puedan parar a beber. Entonces, los corchos, como hemos dicho, para que no se ahoguen las abejas y vamos a ponerla a infusión. Luego, mañana, a la hora de calor, al mediodía, las vendremos a observar desde cerca, a ver si están bebiendo este preparado. Y dentro de una semana, cuando sea el momento adecuado, la luna esté en su momento, vendremos a abrir para asegurarnos de que hayan pasado el invierno bien. Y ya está, vamos a dar la infusión al resto de las comillas. Y ya está, vamos a dar la infusión al resto de las comillas.